Como parte del trabajo de gestión y apoyo a sectores productivos del campo, el gobierno del estado otorgará para Altamira recursos de un seguro catastrófico pecuario y 100 toneladas de semilla de soya para afrontar afectaciones de temporal. Esa es una de las estrategias que la alcaldesa solicitó al gobierno del estado en apoyo para el campo, pero aunado a eso un millón de pesos que se va a distribuir entre los ganaderos de menos de 60 vientres dentro de un programa de seguro catastrófico pecuario y ya en 15 días aproximadamente se están aterrizando estas gestiones de la alcaldesa ante el secretario de desarrollo rural y ante el gobernador del estado. Gonzalo Alemán Migliolo, secretario de desarrollo económico en el ayuntamiento de Altamira, destacó que se han logrado beneficios para productores del campo y en breve se espera que sean aplicados para los sectores que se han visto afectados en esta temporada de estiaje. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.